Este día me siento muy contento por haber recibido un reconocimiento por parte de las autoridades de ITCAFEPADE, por haber logrado el octavo lugar en la categoría de la competencia de NetWriters en CCNA. Agradecerles por la beca otorgada para estudiar CCNA Security en las instalaciones de la Academia ITCAFEPADE. Como institución nos sentimos orgullosos por el logro alcanzado por nuestros estudiantes en la competencia de NetWriters. Al mismo tiempo, agradecemos a nuestras autoridades por las becas concedidas a los estudiantes para que puedan capacitarse en el curso de CCNA Security que impartimos en la Academia SISPES, el cual será de mucho beneficio para su formación técnica. Invitamos a todos nuestros estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Computación a que participen en este tipo de competencias, ya que se les presentan muchas oportunidades y la institución otorga los reconocimientos tal como hoy que estamos otorgando estas becas. Aprovechemos todo.